Lo que era un infierno se está convirtiendo en un paraíso. Ya ven cómo cuando se es Mesías se puede cambiar el color del mar y se pueden convertir los infiernos en paraísos. Todo eso se puede. ¿Saben quién es el que puede cambiar todo eso? El pueblo, porque la voz del pueblo sí es la voz de Dios. Bueno, vamos, adelante. El pueblo, porque la voz del pueblo sí es la voz de Dios. ¡Gracias!